Bueno, pues ahora voy a hablar del mito de esta nueva diosa que he pintado, que se llama Afrodita. Exactamente, Venus en la cultura rumana, en Grecia, Afrodita. Y bueno, como esta mujer, según Hesiodo, nació en un acto de cólera de Zeus. Resulta ser que Zeus cogió y le cortó las pelotas a Urano con una hoz, y arrojó sus testículos al mar, y de esa espuma de semen nace esta diosa princesa maravillosa, que es una de las diosas más bellas del Olimpo. Por eso la he pintado como si fuese una especie de espuma láctea, una especie de constelación galáctica de estrellas, y ella posándose encima, acostada, con una especie de punteado que hace que ella esté como de alguna manera adormentada, o mirando desde el cielo todo lo que a ella le gusta, porque es una mujer que se fascina con el amor y la belleza, a lo que representa, el arquetipo del amor y la belleza. Diosa más guapa del Olimpo no puede haber, y este cuadro del nacimiento de ella lo podemos recortar en Sandro Botticelli, con el nacimiento de Venus en una concha, en el medio del mar, guapísimo ese cuadro. Bueno, pues aquí la he pintado así como acostada y recostada, y es una mujer tremendamente amante de la belleza, de la sensualidad y la sexualidad. Representa a las mujeres realmente seductoras, a las mujeres bellas que les gusta coquetear, seducir, y de alguna manera están enamoradas del amor, o se enamoran superficialmente, rápidamente y con caprichos, es decir, que pueden ser mujeres muy superficiales, también encaprichadas con lo que les gusta, pero siempre desea tener una unión sexual como unión, o espiritual, en el caso de que realmente el personaje que le guste tenga elementos de belleza, ame las artes, o le guste mucho la fuerza de la intelectualidad. Es una mujer que de alguna manera se ha follado todo lo que ha podido en el cielo, se ha tirado a dioses y a humanos, es decir, ha estado coqueteando con... Bueno, para empezar estuvo con Efestos, el dios de la forja, el fuego y la artesanía. Con eso tuvo una relación muy intensa, pero no tuvieron ningún hijo. Luego también estuvo con el dios Ares, el dios de la guerra, y con ese tuvo una hija que se llama Armonía, es decir, cuando hay una buena unión entre la guerra y la belleza y el amor, se produce Armonía. Y también tuvo otros dos hijos con Ares también, que se llaman Deimos y Phobos, que son precisamente los dos planetas satélites del planeta Marte, es decir, Marte es el planeta del signo Ares, y ahí podéis ver que precisamente tiene dos planetas que son los hijos de la unión de Frodita con él y que se llaman Deimos, que significa terror y Phobos miedo. Pues también tuvo un hijo con Hermes, el fantástico dios parlanchín y el que es un poco locuaz, y con él tuvo un hijo que se llama Hermafrodita, que no es un hijo o hija, que obtiene la belleza de los dos, de la mujer y del hombre, y de ahí esa unión extravagante. También estuvo vinculada al mito de la leyenda del rey de Pygmalion, que hizo una estatua preciosa de la cual se enamoró muchísimo este rey de Chipre, y finalmente le pidió a Frodita que donde tiene esa estatua ahí se la convirtió, se la convirtió en una mujer real de carne y hueso llamada Galatea. Y bueno, pues esta mujer también estuvo con eso, encapechada con hombres, manos que les gustaba mucho, y de ahí que tuvo una especie de historia con un Anquises, del cual tuvo un hijo que se llama Eneas, el fundador de Roma, pero le dijo que por favor guardara el secreto de que habían estado juntos, y Anquises quería fardar de haber estado con Afrodita y cuando lo hizo le cayó un rayo fulminante que lo dejó medio lisiado. También estuvo con Adonis, Adonis también era un bellísimo dios del cielo que al final se lo tuvieron que repartir entre Perséfono y Afrodita, y entre los dos estuvieron con él, cuatro meses con uno y cuatro meses con el otro, y los otros cuatro meses, según Zeus dictaminó, podía estar libre, pero parece que Adonis se lo pasaba muy bien con Afrodita y se pasaba casi ocho meses con ella. Y bueno, también estuvo a veces enfadada, y cuando se enfada se encapricha, y manda maldiciones como a Mirra, que era una hija guapísima de una mujer humana, y entonces como la madre fardaba mucho de que Mirra era tan guapa, más que Afrodita, esta se cabreó y le mandó una maldición, que estuviese enamorada de su padre, y se esconde, se camufla, para poder acostarse con su padre, y cuando su padre se la folla varias veces, se da cuenta finalmente que es su hija, y la quiere matar, y bueno, al final la hija corre, corre, le pide ayuda a Afrodita, y Afrodita la convierte en un árbol de Mirra y la salva de que no le mate el padre. En fin, un poco loca esta, ¿no? Pero bueno, ¿quién no ha pintado a Venus Afrodita? Pues es hora de pintarla, con toda su belleza, su voluptuosidad, y francamente es un mito mágico, donde ella siempre embeleza, no tiene flechas, pero te tira sus rayos de energía, y te puede realmente enamorar. Es decir, es una inspiradora, y por eso la he pintado también con siete chakras, que son como diamantes, ¿no? Uno en la cabeza, en la coronilla, y en la garganta, todos por detrás, en el plan etérico, tal, 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 y son como una especie de estrellitas que le he puesto. Y bueno, con esto un bizcocho, creo que os he dado una buena introducción al mundo de Afrodita, Venus, que espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!